Música Ahora si, con esto que vamos a agregar ahora Bueno, este sistema aquí, aquí hay una caja de bolas Con este asiento de la caja de bolas, que va allí Vamos a estar limpiándolo, aquí tiene otra arandela, separador de metal Aquí adentro tiene una de cobre Y aquí está el sprak Lo tenemos aquí Bueno Voy a ir limpiando las piezas para entonces Cambiarle los cloches que tiene acá adentro Y les enseño como va instalado todo eso ahí Vamos a desarmarlo ahora un momentito Para sacar esos cloches Y de una vez, limpiarlo todo Tiene otro snap brain aquí Donde está el principio Ahora si salen los cloches Lo que lleva es Tiene un cloche y dos plates Vemos que estos cloches están medio jodos Vamos a soltar aquí el pistón Y ya está listo Ok, ahora me voy a llevar todo esto a limpiar Para entonces instalarlo Y ya tengo todas las piezas limpias Vamos ahora a remover estos sellos viejos Han bastante tostado estos también Como pueden ver A lo mejor por eso era que ya el cloche también se estaba yendo el canto Mira este contra Mira este contra Ok Tengo grasita aquí el ceboll Y ya está listo Y ya está listo Gracias por ver el video. 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 Y pueden ver ahí como quedó. Ahora vamos a instalarle los plates y los clochers nuevos. Este como pudieron ver tenía dos plates. Tiene uno bien fino. Que lo voy a colocar en la parte de abajo. Y tiene una curva también como el que montamos allá adentro. La monté hacia abajo. Ahora sí coloco el plate nuevo. Luego de ese plate tenía este snapbrin fino. Voy a colocarlo ahí. Y luego tenía un solo cloche. Después tenía esta parte. Y un snapbrin grueso. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y quedó. Ahora vamos a seguir con las otras piezas. Ahora vamos a ir colocándole las cajas de bolas y todas esas piezas que lleva esto aquí. Ponemos grasa aquí. Ponemos grasa aquí. Para entonces colocarle esta parte. Vamos aquí. Voy a poner el que va aquí detrás. Que es el que es en. En cobre. Entonces aquí adentro. Allá detrás. Lleva. Esta. Como arandela. Que es el asiento de. De la caja de bolas. Que va después. Ponerle grasa. Que va hasta allá abajo. Y la caja de bolas también. Meterle grasa. Ahí están las dos cosas allá abajo. Ahora podemos. Meter esto por aquí. Ahí cayó en el cloche. Pueden ver que gira. En contra del gelo. Y a favor. Se detiene. Se detiene. Un spray. Ahí. Ahora sí. Vamos a meter esto aquí. Ok. Ahí cayó en su sitio. Ahora sería cuestión. De instalar la bomba. Y antes de la bomba. Va este urín. Y la. Y la bancaza. Luego entonces. Instalamos la bomba. Tratar de empujarlo. Al rededor. Poco a poco. Cosa de que no se de. Vueltas. Hasta llegar hasta atrás. Tratar de que entre. Sin que se enjoye. Ahí quedó. Ahora hay que. Instalar la bancaza. Y luego. Colocamos la bomba. No. No.